claro que mi gente bienvenido a otro nuevo vídeo de hoy en este vídeo le estaré enseñando cómo subir de nivel rápido y tener más dinero en este juego si eres nuevo suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones para que no te vayas a perder de los vídeos que subo en este canal comencemos con este vídeo hace unos días subí unos vídeos un vídeo al canal de cómo pasarse del super saiyajin 4 hablando de sobre cómo meditar y cómo transformarse en el saiyajin 3 con animaciones entonces en este vídeo de hoy le estaré enseñando cómo subir de nivel y tener más dinero con lo que ustedes también aquí lo primero que vamos a hacer no se vuelve está la guiando pero lo primero que vamos a hacer es derrotar a krillin para poder hacer eso con el proceso de subir de nivel y de dinero tener más dinero así que podemos lo primero que tenemos que hacer transformando en el super saiyajin si te transforma en el super saiyajin es mucho más fácil y mucho más rápido de derrotar a krillin como ustedes vieron ahí que derrotando a krillin en son goku el final te lleva a nivel 95 y de dinero y te sube la barra de la vida y la de energía y también te dan x 3 2 ahí están viendo ya estoy en el nivel 113 tengo más dinero tengo más vida tenemos la barra de energía mucho más alta y nos dan más xp esto es lo que yo le quería enseñar si eres nuevo ya ustedes saben suscríbete a este canal activa la campana de notificaciones para que no te vayas a perder los vídeos que subo en este canal el vídeo fue de una gran ayuda así que dale like comentenme allá abajo lo que ustedes quieran y ustedes saben los veo en el siguiente vídeo adiós